La bandera La bandera Bueno, el tema de la bandera surge de una manera de que... La bajaban los comisarios deportivos, la bandera. A veces me la dejaban bajar a mí, pero... O en las series, o en las pruebas. Pero en la final le bajaban ellos la bandera. Me la sacaban prácticamente de la mano y bajaban. Y yo me moría por las ganas de bajar la bandera. Hasta que un día estaba... No recuerdo bien, no quiero dar un nombre que no coordine. Pero un miembro de comisión directiva le dio la orden a los comisarios deportivos que no se debía tocar la bandera. Que el único que iba a manejar la bandera a partir de ese momento iba a ser Héctor Petruchel. Y bueno, ahí comencé. Pero en ese interín, tengo que nombrar a un colega tuyo. Aparece Cacho Roco y me dice, Petru, ¿por qué no le das otra afinidad? ¿Cómo te puedo decir? Otra alegría, otra forma. Y le digo, ¿sabes qué ocurre? Yo quisiera hacer 20 mil cosas. Pero hay que ver si me permiten hacerlo. Yo voy a solucionar ese problema, me dice. Y vamos a ir a una carrera al país del norte y de ahí te vas a ver cómo son alegres ellos para bajar la bandera. Nosotros somos medio tristes. Y en gran parte tenía razón. Fuimos, recorrimos el país, vimos unas carreras. No es que eran demasiado alegres, pero le daban otra tonalidad a las cosas. Y vengo y me pregunta, el primero que me llama Cacho me dice, ¿cómo te fue? ¿Fuiste a verlo? Sí. Fui con uno de los socios. Y bueno, ¿y qué viste? Sí, vi, me gustó. Pero yo tengo otra idea. Decímela, ¿cuál es la idea? A mí me gustaría vestirme de otra manera, darle alegría, el piloto que me espere con esa alegría, pegar un salto, qué sé yo, cualquier cosa. Y vos te animarías a pegar un salto, pero con mucho gusto. Lo que pasa es que para eso yo necesito vestirme una vez con ropa distinta por cada carrera. Yo ahí en ese interín tenía un ayudante que era Juan Carlos Testa, un gran amigo que vos conociste. Lamentablemente desaparecido hace varios años. Una dupla de siempre juntos. Exactamente. Y yo como éramos tan amigos, no permitía ir vestido solamente yo de una forma. El día que yo me vestía de esa forma, él también iba a estar vestido al lado mío. Y así comenzó. Hasta que llegó el momento del salto. Pegué el salto, se empezaron a matar de risa todos. Y yo digo, ¿y esto qué es? Y todos, claro, después me mostraban lo que había salido, las filmaciones o algo. Y ahí comencé cada vez más. Hasta que consigo un amigo, que si hoy es amigo, ni lo conocía a esa persona. Voy a ver una ropa. Y era un día sábado, lamentablemente. Entonces, el tipo no me quería atender. El dueño del negocio me atiende un empleado. Y le digo, mire, yo quisiera hablar con el dueño porque quiero ver una ropa que necesito. Así, así. No, hoy no, imposible. Véngase la mitad de la semana, lo va a atender. Y entonces la persona me pregunta, ¿pero para qué necesita esa ropa? Es para bajar la bandera del turismo carretera. El hombre estaba escuchando. Bajó las escaleras y dijo, ¿cómo dijo? Esto lo quiero hacer para bajar la bandera del turismo carretera. Venga, 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 me dijo. Pasaron varios años. Me han hecho cantidad de trajes. Jamás de los jamás se me cobró un traje. Lo único que yo le mandaba una foto, nada más. Heitor, no queríamos dejar pasar que la gente joven y la gente grande te conoce, que vos tenés 40 años del automovilismo querido y importante del automovilismo. Porque yo te he visto pasar por los boxes hoy saludando medio mundo. Y eso tiene un precio incalculable. Sí, sí. Soy muy amigo a todos. Pero ojo, también se lo debo a ustedes. Se lo debo a ustedes, porque ustedes me brindaban a que yo hiciera eso. Venían, me filmaban, me hacían cualquier cosa. ¿Por qué la gente me conoce? Y porque miraba Rojo 7000 también. Mucho miraban. Tu programa lo miraba muchísima gente. Mariel nutrients. Las vías, las vías. Regulando. Necesitamoslo v understanding muilas más sobre esto.